Hoy es necesario Adorar al rey y alabarle Porque bueno es Su misericordia para siempre es Leemos gracias Porque bueno es Bueno es Jesús, Él me ha salvado Bueno es su amor, le alcanzó Bueno es su sangre, me ha limpiado Bueno es Jesús, bendícelo Hoy es necesario Adorar al rey y alabarle Porque bueno es Su misericordia para siempre es Leemos gracias Porque bueno es Bueno es Jesús, Él me ha salvado Bueno es su amor, me alcanzó Bueno es Jesús, bendícelo ¿Qué tal es? Exáltala al Señor Piano Batería, ¿querías alabar al Señor? Échale Bueno es Jesús, Él me ha salvado Bueno es su amor, me alcanzó Bueno es Jesús, bendícelo Bueno es Jesús, bendícelo Bueno es Hoy es necesario Adorar al rey y alabarle Porque bueno es Porque bueno es Su misericordia para siempre es Leemos gracias Porque bueno es Bueno es Jesús, Él me ha salvado Bueno es Jesús, Él me ha salvado Bueno es Jesús, Él me ha salvado